Un EDP del cual no había hablado antes, Davana y Vainilla Bourbon de la Casa Cien Bomb. Hola mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, el día de hoy vengo a hablarles de una fragancia deliciosa, exquisita, para mi gusto. Se trata de Davana y Vainilla Bourbon de la Casa Cien Bomb, EDP o EDP Parfum, hecho en Francia, es una casa nicho, se dedica a hacer perfumería totalmente orgánica. En esta ocasión vengo con una presentación de 50 ml, viene también en 100 ml y vienen unas botellas grandes para reembasar. Les muestro su presentación, la tapa, una bonita presentación, el clap, vamos a ver como es el spray. Tiene una buena atomizada, es corta, no es larga, es un aroma delicioso, algo curioso de esta botella es que les comentaba que venden una presentación de 200 ml para recargarla, mira simplemente es de rosca, parecido a lo que es los Eka One de Calvin Klein, para poderla recargar, esto lo consiguen en los Duty Free de los aeropuertos, si no estoy mal. Notas de salida, esto trae lo que es mandarina, me encanta, una de las notas que me encanta de los cítricos, mandarina, viene lo que es el litchi, lo que es la ciruela. En las notas de corazón encontramos lo que es la rosa, el patchouli y lo que es el jazmín. Y finalmente en las notas del fondo vamos a encontrar lo que es la vainilla y el cedro. El cedro realmente muy 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 a ras de pie ya a lo último, es una fragancia que está dirigida más que todo para un entorno o un clima cálido, recomendable totalmente para primavera, verano, realmente en invierno no es recomendable, yo vivo en Bogotá y estamos en otoño-invierno. Un aroma exquisito, me encanta, me encanta este aroma, es muy relajante, esta fragancia es unisex, en ojevidad realmente es muy pobre, tengo que ser muy claro pero tengo que tener en cuenta mi pH, mi piel que es prácticamente seca o semi seca, tengo que estarla hidratando, en mi piel el lado de la ojevidad es muy pobre, dura, no dura más de 4 horas, 5 horas es mucho y por ahí buscándole todavía el rastro, en su estela también es pobre, es media-baja, no hay raya más del brazo, se va recogiendo muy rápido, eso sí, si en este lado nuestro lo va a percibir muy bien. En proyección también la proyección es muy baja, realmente es un perfume que va a ser un poco lineal, no va a variar mucho, ya en su secado final si se va a sentir algo leve el cedro y el dulce de la vainilla, el resto va a ser siempre marcado por esa mezcla de las frutas y sobre todo mandarina-vainilla, mandarina-vainilla. ¿Qué más les puedo decir? El aroma es exquisito, ya se los mencioné, si le vamos a dar de pronto una puntuación, hablando de pronto en longevidad, tristemente le tengo que dar un 5.5, estela y proyección un 4.5, en aroma le doy un 9 fácilmente, versatilidad, bueno esto fácilmente en un buen clima puede ser para una reunión, una fiesta, una boda, porque es delicioso y en tierra caliente va a pegar muy bien, una camiseta, una de pronto una guayabera, el pantalón corto va a salir muy bien, una camisa tipo hawaiana, no sé, no le veo límite de edad realmente, muy juvenil, pero también de ahí en adelante, el que se la quiera utilizar les va a caer muy bien. Me costó 50 mil pesos hace un año, casi, hace un año prácticamente, en una venta de bodega, perdón, prácticamente está a mitad de precio, porque realmente su precio normalmente está es por 100 mil pesos esta botellita, si no estoy mal, los Duty Free como ya les mencioné. Espero que les haya gustado el video, compartan, no olviden suscribirse si no están suscritos, denle like, activen la campanita por favor, para que estén atentos de los videos, si tienen alguna duda no olviden comentar, si tienen alguna crítica por favor háganlo, escriban si algo no les gustó, qué pena con ustedes por la música, tengo unos vecinos muy bullosos, y en este momento era el único sitio donde tenía para grabar, y me sorprendieron con su querida música, creo que no voy a poner música de fondo porque ya quedó esta. Un saludo muy grande, como siempre, a estas personas que me están apoyando y están haciendo que el canal crezca cada vez más y más, Adán, Julio, Marce, Andrea, Luis, Eduardo, Adán, Gerardo, muchísimas gracias, Carlitos, Blanquito, no, muchachos, todos ustedes me han colaborado, mis amigos de los demás canales, Jessy, Rodri, Gonza, Katy, Manu, Cris, Félix, gracias, gracias, gracias a ustedes, perdónenme que no, se me van muchas personas, pero bueno, cada día intentaré poderlos saludar a otros, o así me lo voy acordando de todos ustedes, pero muchísimas gracias, un abrazo gigante, se les quiere, y bueno, me voy al ritmo de bañonato, ahí está, ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Amigos! ¡Gracias!